Pianola de cafetín Los tangos y los choquitas Los balses y las cazuelas Todos encierran en pie Aquel café de la puerta del sol Refugio fue de mi primer amor Aquel café de mi viejo Madrid Aquel café donde fui tan feliz Han pasado muchos años Desde que oí sus canciones Algunos me hicieron daño Rompiendo mis ilusiones Y al escuchar la pianola De aquel antiguo café Siento que vuelven las horas De mi querida niñez Aquel café de la puerta del sol Refugio fue de mi primer amor Aquel café donde fui tan feliz La 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 lala la la Aler el café de mi niñez La 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 En el café de mi viejo Madrid ¡Gracias!